Bien, he activado la grabación. Estábamos viendo las estructuras químicas de todos estos compuestos, ya los aminoglicósidos. En esta otra tabla que tenemos acá, tenemos una mayor cantidad de moléculas descritas, aparte de las que estaban arriba, y como pueden ver, las modificaciones son respecto a la cantidad de anillos, respecto al tipo de unión, y respecto a lo que está conectado en cada uno de ellos. No olvidando que en el caso particular de la gentamicina se entiende gentamicina cuando tenemos la adición de distintos sustituyentes en aquí, en el anillo 1, que se menciona a la derecha como sustituyentes R1 y R2, o sea, la gentamicina es un nombre genérico para un conjunto de sustancias químicas que pueden tener distintos sustituyentes en R1 y en R2. Y por otra parte, el nombre AHA, que se menciona acá en color rojo, AHA, corresponde a una acetilación aminohidroxilada. ¿Ok? Entonces, derivados como por ejemplo amicacina que dice R4, AHA, que sería este punto de acá, lo que tenemos es un enlace de tipo amida hacia este nitrógeno con esta cadena, con el fin de darle mayor estabilidad ante la degradación enzimática. Bien, ¿cuáles han sido los grandes cambios que se le han hecho a este tipo de antibióticos desde el punto de vista generacional? Para que también tengamos una clasificación generacional, como lo hacíamos con las otras familias de antibióticos. En términos generales, han sido modificaciones a lo que va conectado a los anillos. Ya vimos que pueden haber con dos anillos, tres anillos, cuatro anillos. Vamos a generalizar en medio de esta gran variabilidad estructural, algunos cambios que llevaron a producir nuevas y mejores moléculas. En el primer caso, si ustedes se fijan, cuando saltamos de canamicina, canamicina A o B, dependiendo si tiene hidroxilo o amino, a la molécula de dibecacina, ¿cuál es el cambio notable desde el punto de vista estructural? El cambio notable fue la eliminación de los hidroxilos de la posición 3' y 4' del primer carbohidrato de la derecha. Entonces, podemos destacarlo, ahí están, carbohidratos 3' y 4' fueron suprimidos de la estructura. Fíjense acá a la derecha, no están dichos hidroxilos, ¿ok? Aquellos hidroxilos, bien digo, los hidroxilos fueron suprimidos de la estructura química. ¿Ok? Ahí lo acabo de marcar. Perfecto, en el de, ahora, antes de continuar, ¿por qué se eliminaron esos hidroxilos? Porque esos hidroxilos eran puntos de ataque de las enzimas que degradan a estos antibióticos. ¿Qué enzimas? Las enzimas de las bacterias que los degradan como mecanismo de resistencia. En los de tercera generación, nótese lo siguiente, de Divecacina a Arvecacina, abreviado como ABK, el cambio estructural notable corresponde a la acetilación de la amina. Lo cual, no solamente le brinda una cadena, ya que protege el metabolismo de ese grupo amino, sino que también va a producirle un cambio farmacocinético importante, porque estamos añadiendo otro nitrógeno protonable a pH fisiológico, que es el nitrógeno del extremo de esta cadena. ¿Qué ocurrió en el de cuarta generación? Si ustedes observan ahora, hay una inserción, o sea, también tenemos que podemos insertar un grupo hidroxilo a la posición 2 del anillo de ciclohexano. Bueno, recuerden que este anillo que está acá, que estoy marcando en el centro con el cursor, no es un carbohidrato, es un ciclohexano. Bueno, acá podemos ver que también es posible modificar dicho anillo insertándole grupos funcionales, en este caso un grupo hidroxilo, que va a ser favorable para la actividad, dando origen a una cuarta generación de nuevos antibióticos. Esto es para resumirlo a grandes rasgos, porque desde el punto de vista de la relación, estructura y actividad, son mucho más complicados, pero a mí lo que me interesa es que entiendan y reconozcan que estos cambios han sido fundamentalmente con el fin de brindarle mayor resistencia ante la degradación enzimática. Algunos aspectos farmacológicos, ya por nombrar algunos, solamente los más importantes, ya dijimos que se unen a la subunidad ribosomal 30S. Y una de las particularidades es que ellos, como tienen un mecanismo de acción a los antibióticos beta-lactámicos o a los antibióticos que a modo general interfieren con la biosíntesis de la pared celular bacteriana, experimentan sinergismo con ellos. Sinergismo, entonces, repito, ¿con quién? Con todos los agentes que inhiban la pared celular bacteriana, inhiban la formación, como los antibióticos beta-lactámicos y como los antibióticos de tipo glicopeptídico, como la vancomicina, que se está mencionando acá, si ustedes se fijan, ahí dice que tiene sinergismo con penicilina y vancomicina. Claramente, porque tiene un mecanismo de acción diferente. El ingreso dentro de la bacteria es lo que se... del aminoglicócido, el ingreso del aminoglicócido dentro de la bacteria es un proceso de transporte activo que depende de oxígeno. Está destacado ahí en color rojo. Dice que esta es una etapa requerida, ¿ok? Y hace a los aminoglicócidos inefectivos contra los bacterios anaerobios. ¿Los bacterios anaerobios cuáles son? Los que no ocupan oxígeno dentro de su metabolismo y como para que el aminoglicócido, dado su estructura tremendamente polar, puede ingresar dentro de la estructura del bacterio, requiere transporte activo dependiente de oxígeno. Los bacterios anaerobios que no ocupan oxígeno no pueden, por lo tanto, incorporar por medio de un mecanismo activo a los aminoglicócidos y por lo tanto concluimos que los aminoglicócidos no son activos frente a bacterios anaeróbicos. Bien, y finalmente cabe destacar que se unen de manera irreversible a la subunidad ribosomal 30S. Si ustedes pueden ver, eso es súper, súper importante, se unen de manera irreversible. Y se unen de manera irreversible y el efecto neto es un efecto bacteriostático que bloquea la síntesis de proteínas en el proceso de iniciación. es un proceso que conlleva por tanto a, o bien, que se trunque el péptido en formación o que sea mal leído el RNA generándose un péptido errado, un péptido con una estructura que no corresponde con un aminoácido que no corresponde dentro de la estructura con un uvarios que puede incluso llegar a ser un péptido tóxico. Perfecto. Cuando los aminoglicócidos son administrados a alta dosis, sin embargo, pueden tener un efecto netamente bactericida y no bacteriostático. Muy probablemente porque es probable que se incrementen las cantidades de estos péptidos errados, péptidos pifiados, digámoslo así, que pueden ser tóxicos para la bacteria. Bien, ahí abajo, bueno, antes de leer esto de un artículo científico, dice ingreso a la bacteria, versatilidad de los aminoglicóseos y prospectos para su futuro. En la parte de abajo dice, nota, los organismos microorganismos facultativos, ¿ok? Son aquellos generalmente bacterias que pueden desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. O sea, tienen la facultad, de ahí el nombre, de vivir tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Por lo que también se les llama aerobios facultativos o anaerobios facultativos, dependiendo si tienen la facultad de proliferar de manera inducida en uno u otro ambiente. Bueno, ¿qué es lo que se menciona acá en este párrafo extraído de este artículo científico del año 2003, donde ya en aquel entonces se trataba de entender cómo era que este tipo de estructuras aminoglicocídicas ingresan dentro de la bacteria? Dice, se ha propuesto, ya, se ha propuesto o ha sido propuesto que los antibióticos aminoglicóceos penetran aeróbicamente la bacteria en crecimiento en tres consecutivas etapas. La primera es dependiente de energía, ¿ok? La primera etapa es una unión independiente, perdón, de el aminoglicóceo positivamente cargado. ¿ok? Es una etapa energía independiente de unión de unión del aminoglicócido positivamente cargado a las moléculas cargadas negativamente de fosfolípidos, liposacáridos y a proteínas que están hacia afuera de la membrana en bacterias gram-negativas o incluso en otro tipo de fosfolípidos y ácidos de la membrana de bacterias gram-positivas. O sea, la primera etapa es nada más que el acercamiento electrostático del aminoglicócido y lo que se está describiendo acá es que el aminoglicócido y eso lo vamos a destacar, su carga neta, la carga neta del aminoglicócido es de tipo positiva. Ya vimos que tenían uno o más grupos de aminos, por lo tanto la carga que van a tener a pH fisiológico es positiva y como son positivos van a ser atraídos hacia aquellos elementos de carga negativa en la membrana del bacterio gram-positivo o gram-negativo. Dice, se piensa que la unión de los aminoglicóceos resultan en el desplazamiento de magnesio y iones calcio que se unen adyacente a moléculas de lipopolisacario, un proceso que daña la membrana exterior y permite su permeabilidad. En otras palabras, el aminoglicócido desplaza calcio y magnesio de la membrana del bacterio y eso de alguna manera permite que sea más penetrable la membrana del bacterio. Dice que esta unión superficial electrostática inicial es seguida de una fase 1 de captura dependiente de energía. Ahora la bacteria fagocita, en otras palabras, al aminoglicócido. ¿Ok? Eso requiere un umbral de potencial de transmembrana generado o acoplado a la cadena respiratoria. Dice, o sea, las bacterias que respiran, las bacterias que respiran de manera aeróbica son aquellas que pueden incorporar los aminoglicócidos dentro del citoplasma. Por eso, dice acá a continuación, o esto es porque los microorganismos con un sistema electrónico de transporte deficiente, tales como los anaeróbicos, son intrínsecamente resistentes a los aminoglicócidos. Dice, por tal razón, los enterococos y otros anaerobios facultativos son resistentes a bajas concentraciones de aminoglicócidos. Por lo tanto, no es que los anaerobios, y eso es muy importante en el último párrafo, hayan desarrollado algún mecanismo de resistencia a los aminoglicócidos, sino que los anaerobios son intrínsecamente resistentes a los aminoglicócidos, al no poder desarrollar todo este mecanismo oxigenativo o generador de energía dependiente de oxígeno que finalmente permite el ingreso del aminoglicócido a la estructura interna de la bacteria. El problema es que una vez ya dice que alguien, bueno, leamos mejor, dice mecanismo de resistencia, varios mecanismos se han propuesto para la resistencia de antibióticos aminoglicócidos. Ellos incluyen una disminución en la captura y acumulación, se refiere al intracelular, modificación en el target ribosomal, se refiere a que el ribosoma se ve alterado y el aminoglicócido ahora no encaja. Esflujo de antibiótico, muy probablemente mediado por bombas de esflujo y finalmente dice acá, estoy leyendo el párrafo que está en inglés, y modificación enzimática de aminoglicócido y esta es una de las más importantes. Nótese la cantidad de enzimas y puntos de modificación enzimática que pueden ocurrir en torno a un aminoglicócido como la canamicina o como la estreptomicina, donde cada una de estas siglas corresponde a una enzima distinta. Por ejemplo, AAC significa aminoacetil transferasa. Aminoacetil, ejemplo, en la canamicina el grupo amino que tenemos acá va a ser acetilado por dicha enzima, a eso se refiere, inactivando de esa manera el aminoglicócido. Cuando tú acetilas un grupo amino, ese deja de ser un grupo amino protonable, se va a volver más lipofílico y va a ser degradado mediante otras vías metabólicas. El APH es aminoglicócido fosfotransferasa. En otras palabras, con esa enzima, ejemplo, en la canamicina en la posición tres prima podemos unir covalentemente a un hidroxilo un grupo fosfato. ¿Ok? Y mucho cuidado que los grupos fosfatos se unen exclusivamente a grupos hidroxilo. Los grupos fosfatos no se van a unir a grupos amino. ¿Ya? Y la ANT, la última enzima, aminoglicócido, nucleotidil transferasa. El metabolismo es tan extenso que incluso enzimas encargadas del metabolismo de bases nitrogenadas como una nucleotidil transferasa puede conectar una base nitrogenada a un grupo hidroxilo. Ejemplo, streptomicina aquí abajo dice ANT tres prima y APH tres prima. O sea, ¿qué significa eso? Que ese grupo hidroxilo que se está marcando con la flecha se puede conectar o bien por efecto de la ANT a un nucleótido o bien por efecto de la APH a un grupo fosfato. Por eso que en el cambio generacional el desafío era ¿qué grupos podemos borrar o qué grupos podemos añadir para impedir este tipo de modificación enzimática? Hasta hace poco tiempo atrás se consideraba que esta pelea tarde o temprano iba a estar perdida porque son muchos puntos de modificación enzimática lo que hace que sea muy difícil ya tener una nueva un nuevo aminoglicócido que sea resistente a toda esa enzima. Se hace prácticamente imposible. Sin embargo les voy a mostrar algo más adelante y con esto terminamos acá dice usos de los aminoglicócidos bueno vamos a mencionar las neumonías ¿ok? Neumonías severas ¿ya? Y cabe destacar que la neomicina en el recuadro superior que se está mostrando acá unido a la boca de esta figura humana dice que la neomicina se administra por vía oral previamente a una cirugía porque como no se absorben recuerden que tiene muy mala absorción los aminoglicócidos esto va a limpiar por así decirlo el intestino matando bacterias ¿ok? Previo a una cirugía intestinal nosotros administramos aminoglicócidos bien a nivel clínico estafilococco aureo meticilino resistente para el tratamiento de neumonías para el tratamiento de infecciones respiratorias de las vías superiores respiratorias en endocarditis en sepsis bacteremia en infecciones serias de la piel en infecciones serias de el tracto génito urinario reacciones adversas al igual que la vancomicina y sus congéneres otodoxicidad y nefrotoxicidad ¿ok? son estos dos que se están mostrando acá la ruta la principal en clínica es la inyectable por supuesto o bien bueno cuando digo inyectable me refiero acá tengo en mente intravenoso también en algunos casos intramuscular y por supuesto tópico como les mencioné al principio para el tratamiento de infecciones oftálmicas ya este es un artículo científico publicado por un investigador indio y un investigador europeo donde podemos ver un aminoglicócido general cuya estructura química está descrita ahí abajo que está coordinado a átomos de cobre ¿ok? el aminoglicócido tiene un cobre coordinado a un grupo hidroxilo a un grupo amino y acá tiene coordinado a un grupo amino en particular a cobre más dos como ustedes saben una de las características del cobre como elemento químico es que el cobre es bactericida entonces dice dice influencia de la carga y de la estructura en la química de coordinación de aminoglicósidos al cobre bueno ¿cuál es el punto? voy a destacarlo aquí abajo dice que los aminoglicósidos ya en combinación con cobre promueven la degradación irreversible del ARNA como target o sea la asociación en otras palabras de cobre a un aminoglicósido va a ser favorable para el efecto farmacológico ¿ok? estaba viendo si es que había algún otro dato farmacoquímico de interés el resto habla solamente de las propiedades de coordinación del aminoglicósido a cobre entonces el punto es que se están haciendo estudios en que se coordina cobre más 2 o sea es un átomo de cobre iónico soluble al aminoglicósido lo cual potencia su efecto porque dicho cobre que es transportado con el aminoglicósido y la estructura coordinada en general generan una destrucción irreversible del RNA en este caso sería del RNA mensajero en la estructura en la estructura central tenemos la triada de la gentamicina y un pequeño resumen de la relación estructura-actividad en torno a esta molécula que es lo que podemos hacer y que es lo que no podemos hacer químicamente hablando ya vimos que uno de los anillos perfectamente puede ser un ciclohexano no es necesario que todos los anillos sean de tipo carbohidrato en este caso sería ese anillo 2 romano que se menciona ahí ok dice la pérdida de los grupos 3 y 4 amino e hidroxil comparado en canamicina ya podemos no tener esos grupos lo cual va a favorecer de que no haya degradación química mediante las enzimas que conectan los hidroxilos ya sea a nucleótidos o a grupos fosfatos bien destaca también que en la posición 3 del anillo central la deamination o sea la eliminación de amino exhibirá una buena actividad contra cierto tipo de bacterias podemos eliminar este grupo amino mejorando la actividad frente a cierto tipo de bacterias por otra parte hidroxilar la posición 2 de la agentamicina lo haría resistente contra ciertas bacterias bien en el anillo de abajo ok cabe destacar lo siguiente el grupo hidroxilo axial usualmente inactiva el antibiótico ya porque me interesa detenerme un segundo acá porque yo hasta el momento no lo he mencionado pero a ustedes ya les debe haber llamado la atención el hecho de que este tipo de antibióticos son de naturaleza quiral están llenos de centros quirales y no nos hemos detenido a decir cuál debe ser la estereoquímica correcta de cada uno de los grupos funcionales llámese R o S ni tampoco viene al caso que ustedes se aprendan de memoria la quiralidad necesaria o más favorable de cada uno de esos centros pero si llama la atención esto que en particular el hidroxilo 2' del anillo 3 de la gentamicina tiene que ser preferiblemente ecuatorial y no axial dice que si es axial inactiva el antibiótico ya eso es relevante bien ahí tenemos la estructura química por otra parte de la amicacina una representación una imagen que muestra acá que es un inyectable y la razón de por qué acetilamos el NH ¿por qué colocar esa cadena tan larga que yo ya les había mencionado que les da estabilidad frente a varias enzimas? ahora la pregunta es ¿de qué manera da estabilidad? aquí dice que esa cadena de este digámoslo así de esta cadena de porción alquílica estamos acetilando el grupo amino dice que esa cadena protege a la amicacina del ataque ¿ok? por expedimento estérico o por podríamos decir de alguna manera por plegamiento ¿ya? bueno lo más importante es que nosotros lo que estamos haciendo acá es añadir un impedimento estérico ¿un impedimento estérico contra quién? y esto sé que va a parecer un poco extraño pero este impedimento estérico recuerden que la molécula no es plana esto está plegado en el espacio tiene una estructura tridimensional donde este grupo que está acá que corresponde a L-amino-alfa-hidroxibutiric ácido ácido butírico L-amino-alfa-hidróxido esta cadenita por impedimento estérico impide la reacción de fusión de una base nitrogenada en el hidroxilo 4' y al mismo tiempo la fosforilación del hidroxilo 3' de amicacina pero ¿cómo si está tan lejos? bueno no olviden se los acabo de decir esto no es plano y esta cadena ya genera un estorbo dentro del sitio activo de la enzima que hace ahora que estas enzimas sean incapaces de modificar químicamente estas posiciones por lo tanto si queremos impedir la degradación enzimática no necesariamente podríamos eliminar estos dos hidroxilos sino que también si incrementamos el impedimento estérico en el anillo central eso va a repercutir en esta otra zona impidiendo el encaje apropiado dentro de la enzima nuevas perspectivas y con esto cerramos el tema de aminoglicósidos se publicó en el año 2014 un nuevo artículo científico que muestra el desarrollo a partir de un compuesto completamente nuevo sintético llamado NV30 nuevos tipos de aminoglicósidos que podrían ser útiles para el tratamiento de infecciones complicadas y aquí podemos ver la estructura central de este líder que es una estructura de tres ciclos donde el anillo 2 no es un anillo de tipo carbohidrato pero el anillo 3 es un carbohidrato solamente de cinco miembros una ciclación más pequeña bueno este compuesto ha sido modificado de diversas formas generando nuevas generaciones a partir de este ok o sea está dando origen a toda una nueva generación de aminoglicósidos investigación que se está llevando a cabo en el Instituto de Tecnología de Israel para combatir ciertas enfermedades resistentes ok entonces estos nuevos aminoglicósidos la particularidad que tendrían aparte de la novedad química por cuanto se están modificando de manera muy interesante distintas zonas del antibiótico por alquilación o acetilación es que serían resistentes a la degradación enzimática que estábamos mostrando del antes ok pero esto es algo que está en desarrollo y corresponde a una investigación liderada en el año 2014 entonces podemos ver por ejemplo acá dice primera generación ok y tenemos acá que podemos metilar la posición 6 prima podemos metilar el 5 prima o doble prima de acá abajo podemos acetilar el grupo amino por eso acá dice segunda generación va a ser con una acetilación del grupo amino ok acá al lado tercera generación va a ser por una metilación de la cadena pero esa metilación en una configuración estereoespacial específica no en cualquier configuración estereoespacial en la parte de abajo también podemos metilar esa cadena acá eso también va a generar resistencia contra las enzimas que buscan acetilar el grupo amino y así hasta la quinta generación que ya tiene una combinación de varios de metilaciones y de acilaciones entonces sería el más modificado químicamente a partir de este nuevo cabeza de serie NV30 bien oxasolidinonas o agentes de última esperanza la han llamado en algunos artículos científicos dice que son inhibidores de la síntesis de proteína que apuntan a las primeras etapas de la síntesis proteica bacteriana estos agentes bacteriostáticos entonces ahí destaca inmediatamente que su mecanismo de acción es bacteriostático recuerden que no por ser bacteriostático significa que sea menos malo eso lo dijimos en algún momento son usados contra bacterias gran positivas otro punto importante altamente resistentes generalmente como último recurso de tratamiento y ahí tenemos linezolid rambezolid y tedisolid son ejemplos de oxasolidinonas linezolid es activo contra estreptococos resistente a la vancomicina fantástico y también contra estafilococos aureos meticilino resistente tedisolid recibió aprobación de la FDA recién en junio de 2014 ya son bastante nuevos estos fármacos cuando yo estudiaba todavía no existían o capaz que existían pero en realidad estaban en fase de investigación estos compuestos son usados para tratar infecciones de la piel causadas por gran positivos particularmente que son altamente resistentes a otros tratamientos ok esta es una revisión de estos agentes que lo encuentran en esta revista del año 2014 ¿cómo son químicamente? Oxasolidinona ¿cuál es ese anillo? el anillo central que ustedes ven acá que podemos decirlo así al mismo tiempo es un éster y una amida en otras palabras es un carbamato cíclico ese carbamato cíclico que está ahí es el farmacóforo necesario para la actividad biológica y se repite ya line solid y también acá en teisolid ¿qué puede estar conectado al carbamato cíclico? necesariamente al grupo nitrogenado va conectado un anillo acá va conectado un anillo de benceno y después un anillo morfolino el primer anillo es aromático y el segundo anillo es no aromático acá el primer anillo es aromático y el segundo es aromático incluso vemos que después viene un tercer anillo ¿la estructura es plana? no los anillos son colineales pero no están 100% paralelos unos respecto del otro y además la estructura de este anillo de comiembros la oxisolidinona propiamente tal no es plana cabe destacar que tanto en linesolid como en tedisolid en la cadena quiral que emerge de la oxisolidinona hay un átomo dador de puente de hidrógeno ¿tiene características básicas o ácidas? no mucho cuidado el anillo morfolino de linesolid no es protonable porque está en resonancia con el benceno y el anillo tetrasol de tedisolid es neutro porque desde el punto de vista químico su capacidad de protonación es muy baja recuerden que el tetrasol es isóstero de un ácido carboxílico pero como acá no está protonado tiene un metil ya no puede liberar un protón mucho menos va a captar un protón ¿qué es lo que se va a bloquear con este tipo de estructura que repito o no me acuerdo si lo mencioné son de síntesis estas moléculas no pertenecen a ningún tipo de bacterias no son extraídas de ninguna fuente natural sino que son el fruto de investigación científica en laboratorios farmacéuticos lo que bloquea como ustedes pueden ver en la imagen es el proceso de translocación entonces nótese lo siguiente en la parte de arriba se muestra el ribosoma con sus dos subunidades y podemos ver de que cuando un ribosoma llega con el primer aminoácido después llega el segundo y acopla acopla el aminoácido y así el aminoácido va creciendo hasta que el péptido se forma y es expulsado lo que está haciendo el inesolid y sus congéneres es meterse aquí entremedio porque aquí entremedio se genera una cavidad se genera un tubo un cilindro ¿ok? donde encaja el inesolid impidiéndose el proceso de traslocación ¿ok? entonces eso es lo que ocurre químicamente hablando en la subunidad 50S se genera este canalículo ahí entremedio donde cabe esta molécula que por eso es que tiene esta forma lineal como si fuera una por así decirlo un pilar una estructura lineal que encaja de arriba abajo entre medio de los dos aminoácidos ¿cómo lo podemos ver ya más en detalle este asunto? bueno gracias a un estudio que fue llevado a cabo el año 2008 y que nos muestra cómo es que realmente el inesolid y sus congéneres encajan dentro de la subunidad 50S eso es lo que vamos a ver ahora acá arriba esta masa de color azul corresponde al ribosoma a la subunidad 50S y como ustedes pueden ver dentro de el ribosoma se genera una cavidad que acá está maximizada ampliada y en dicha cavidad encaja el inesolid que ahí está mostrado ok y lo voy a maximizar un poco un segundo no se confundan con la estructura en color negro que está al lado ya sino que vean solamente la imagen en 3D esta molécula rosada que vemos acá corresponde al inesolid y está entrando dentro de este túnel que ya vimos que separa un aminoácido de otro cuando llegan los RNA de transferencia ahora ¿qué es lo que hay en torno al inesolid desde el punto de vista estructural? ¿qué es lo que es esto que ustedes ven acá? bueno esto que vemos acá no son aminoácidos mucho cuidado esto que estamos viendo acá son bases nitrogenadas recuerden que este es el ribosoma es la fábrica donde se sintetizan las proteínas y químicamente estructuralmente el ribosoma aparte de tener una función enzimática estructuralmente se caracteriza por estar formado por una sucesión de bases nitrogenadas donde acá tenemos bases púricas y también bases pirimidínicas o sea esto que ustedes ven con letra U serían uracilos lo que ustedes ven con G serían guaninas lo que ven con A serían adeninas y se producen tanto interacciones de puentes de hidrógeno como pi-stacking entre las bases nitrogenadas de este túnel y la molécula linea sólida acá está súper bonita esta imagen ya porque aquí se aprecia del mismo trabajo ya que le estaba mencionando recién podemos ver mucho mejor que dentro de esa cavidad linea sólida linea sólida el proceso de translocación ok porque a la izquierda se va a encajar un RNA de transferencia a la derecha otro y como este estorbo va a estar acá al medio se va a impedir el proceso de translocación ahora linea sólida no es el único fármaco que hace esto sino que otras estructuras como por ejemplo el famoso cloranfinicol o incluso la clindamicina que son de otra familia química también hacen lo mismo pero ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que se unen a dicha cavidad de otra manera se unen más al fondo más arriba y con distintos tipos de interacciones intermoleculares ok ya y esto lo quiero mencionar aquí brevemente ya el espectro desde el punto de vista farmacológico es un espectro netamente para bacterios aerobios gran positivos como el estafilococo aureo estreptococos enterococos ha sido aprobado por la FDA en infecciones causadas por bacterios resistentes a la vancomicina ¿dónde están los problemas? como siempre los efectos adversos pareciera ser que estos antibióticos ultrapotentes que sirven para estos casos extremos como la vancomicina o como la vancomicina más aminoglicósidos que vimos que también se podían administrar en conjunto o como este linezolid tuvieran efectos adversos gravísimos bueno esto tiene trombocitopenia pero afortunadamente reversible y también se ha descrito síndrome serotoninérgico el cual ocurre muchas veces cuando el paciente está consumiendo algún tipo de fármaco de tipo antidepresivo y se caracteriza porque produce un incremento drástico de la presión arterial entre otras cosas ventajas de este tipo de fármaco que puede ser administrado por vía oral con una disponibilidad del 100% a diferencia de vancomicina y de los aminoglicósidos ok 100% de biodisponibilidad oral ya la verdad es que el tiempo se me acabó ya solamente decirles que una última familia en exploración hoy en día corresponde a los inhibidores de FTSZ que es una proteína que forma parte como vemos en la imagen de abajo del citoesqueleto de la bacteria o sea este ya es un mecanismo de acción bastante raro por decirlo de alguna forma donde el FTSZ es una proteína que forma parte del microtúbulo bacterial o de los microtúbulos bacteriales y si ustedes bloquean esas proteínas o se unen a ellas mejor dicho el citoesqueleto no se va a poder desarrollar de manera normal impidiendo la multiplicación de la bacteria bueno ahí no voy a hablar mucho ese es un tema que probablemente lo van a ver a futuro cuando alguno de estos compuestos porque son que están en fase de estudios tal vez salga al mercado de momento no hay ningún fármaco inhibidor de FTSZ en el mercado bien bien jóvenes señoritas fue un placer hasta aquí quedamos por hoy día y la otra clase entonces vamos allá a cambiar de tema yo me comprometo a subirle el material lo antes posible que va a ser antihistamínicos de tipo H2 o sea toda la terapia para el tratamiento de la úlcera péptica y tenemos que ver también inhibidores de la bomba de protones de estructura heterocíclica benzimidazol les subo lo antes posible el material al sitio web fue un placer que les vaya súper bien lo antes posible y la otra clase que va a ser Gracias.